El Frente Amplio Progresista Tendiendo cuentas quienes ya ejercimos la función pública en el Senado de la Nación en mi caso, así que bien, muy bien. ¿Qué expectativa personal tenés? Sos el candidato de todos los espacios al Senado con mayor experiencia parlamentaria probablemente, ni siquiera en el Senado, en el Senado seguro, pero parlamentaria por lo menos. Bueno, hay otros con mucha experiencia parlamentaria, pero en tu caso en el Senado y con muchísimo trabajo en tus dos mandatos como Senador Nacional. ¿Qué expectativa personal tenés de volver a un lugar en el cual estuviste tantos años trabajando? Mucha, mucha porque quedaron muchas cosas pendientes que queremos ahora volver a concretarlas. Por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados fue una ley de mi autoría que le logramos arrancar en ese momento al Gobierno Nacional. Tenían hegemonía absoluta en senadores. Ganamos esa votación. Fue ley, lamentablemente, la presidenta después lo vetó. Hoy tenemos los jubilados 26.000 pesos, 4 millones y medio de jubilados por debajo de la línea de pobreza. La movilidad jubilatoria de este año fue de 12% en marzo, 8% en junio, 12% en septiembre, 35% de aumento a los jubilados cuando la inflación es del 50%. Es decir, nuevamente la variable de ajuste son los jubilados y las pensionadas. Entonces, temas como este, temas como humedales. Yo fui autor de la ley del primer parque nacional en las islas para Santa Fe a la altura del departamento San Jerónimo. Necesitamos ese parque que llegue al norte hasta la ciudad de Santa Fe, al alto delta norte hacia el sur. Necesitamos la ley de humedales. ¿No se concibe una agenda política sin medio ambiente hoy? No se concibe, y lo vimos bueno con los callaquistas que fueron hasta el Congreso de la Nación, porque los diputados están haciéndolo distraídos. Y en mi caso logré una media sanción en el 2013, donde prácticamente no se conocía que era una ley de humedales, y también murió en la Cámara de Diputados. Entonces, creo que hoy hay menos espacio para que esos grupos concentrados, desarrolladores inmobiliarios, impidan una ley de humedales que garantice la preservación del medio ambiente. Creo que son temas de la agenda muy fuerte, la seguridad. La seguridad en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, balaceras, muerte, violencia, y todo por narcotráfico. Entonces, tenemos que ir al corazón del problema. Trabajé dos años y medio con una ley de extinción de dominio. ¿Qué significa ir sobre los bienes económicos del narcotráfico? Porque un juicio dura entre 8, 10, 12 años, para decir culpable, inocente. En el mientras tanto, todos son esos bienes económicos que se saben que son ilegales. Por lo tanto, el Estado debe devolver a la sociedad esos bienes económicos y quitarle esa potencia que tiene el narcotráfico, que son sus bienes económicos. Entonces, creo que hay muchísimos temas hoy de una agenda. El empleo. El empleo joven, sobre todo. Necesitamos dar respuestas concretas con apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, del campo. Son quienes generan el 74% de la mano de obra. En momentos donde recién ahora empezamos a poder pensar en la salida con la segunda dosis, con la vacuna combinada. Es decir, que empezamos a tomar relativos niveles de normalidad y ya hay que discutir estos temas de la agenda. En muchos temas fuiste un anticipado en poner los temas en la agenda. Bueno, mucho se discutió el veto de Cristina a la ley del 82% móvil. Esa era tu ley. Hablaste en su momento de fracking cuando muy poco sabíamos qué era. Hablaste del rol que tenía que tener Vaca Muerta cuando apareció Vaca Muerta. El rol de YPF como una empresa estatal o en parte estatal. En su momento recuerdo el contrato con Chevron YPF. Fuiste la persona que consiguió ese contrato. La agenda medioambiental. Hace varios años que venís marcando, por lo menos en el norte, en algunos puntos de la agenda. Escucho ahora con dos o tres temas también muy de actualidad y muy preocupantes. Seguridad. Bueno, a ver, ¿en qué momento el Congreso de la Nación se va a sentar encima de un problema que cada vez es más grande para la provincia de Santa Fe? Yo creo que son temas clave. Me parece que acá hay que hacer una articulación en el tema de la seguridad entre Nación, provincia, municipio y entre los tres poderes del Estado. El poder legislativo que tiene que sancionar este tipo de leyes. El poder ejecutivo que tiene que hacer una profunda reforma policial. Creo que esto es fundamental porque hasta acá la policía ha sido parte, sectores de la policía importantes, han sido parte del problema y no parte de la solución. Los bolsones de corrupción son muy graves. Cada una de las causas que se están sustanciando, siempre hay algún sector de la policía involucrado. Y el sector judicial. Creo que el tema de la justicia es un tema también pendiente. Y por eso hay mucho para hacer a nivel nacional con la justicia. Un consejo de la magistratura que no ha funcionado, que significó como propuesta en su momento de la reforma de la Constitución del 94, como la panacea para la selección de jueces independientes y el castigo a quienes no cumpliera con su función. Bueno, todo eso hay que mirarlo desde una nueva perspectiva y para eso necesitamos un Congreso donde vayan senadores nacionales no a calentar una banca, ni a hacer levantamano el gobierno turno, sino a jugar un rol. Y nosotros estamos planteando hoy que también la función del Senado es defender a Santa Fe. Es decir, que más allá del color político, a mí me tocó acompañar a Hermes Wiener en su momento a aquella audiencia histórica donde nos plantamos ante el gobierno nacional que ese día nos dijo, bajen el juicio, bajen la demanda. Y entonces podemos empezar a charlar. Y le dijimos que no. Acompañamos al entonces gobernador Hermes Wiener y fue Obey también, como diputado nacional del justicialismo, acompañando ese reclamo y manteniendo esa posición de firmeza. Ganamos el juicio. Ganamos el juicio y hoy están ingresando a Santa Fe más de 10.000 millones de pesos producto de ese 15% de coparticipación que nos detraían injustamente. Ahora, ¿cómo hacemos para recuperar lo que tenemos del retroactivo que son 150.000 millones de pesos? Que el gobierno provincial firmó un pacto fiscal chantajeado y todo, que nos iban a dar el dinero y ese dinero nunca vino. Bueno, estamos planteando un acuerdo de todos los precandidatos, de un compromiso que quienes lleguen a las bancas realmente defienden a Santa Fe, un compromiso sobre estos temas, seguridad, empleo, fondos para Santa Fe, obras públicas para Santa Fe. Vos mirás Córdoba y tenés en cada uno de los presupuestos de los últimos cinco años que nos triplican o son cuatro veces más las obras públicas de nación en Córdoba, los programas sociales, programas de vivienda. Si hay una discriminación real hacia Santa Fe, que me parece que si tenemos legisladores nacionales que jueguen un rol muy activo, creo que eso es posible que la película sea distinta. Sumo dos temas más a esa lista que estabas mencionando, Rubén. El tema relacionado con YPFs, los biocombustibles, un tema que en algún punto trajo mucha polémica, y la hidrovía, dos temas que están directamente vinculados a la agenda santafecina. Totalmente, totalmente. Y si querés te agrego también la cancelación de la exportación de carne. Digo, acá nosotros no podemos, por eso planteamos el tema de que la grieta todo lo empobrece, tapa toda la discusión de temas estratégicos necesarios para la provincia y para el país, se pone todo en blanco y negro, se descalifican y se echan las culpas unos a otros de la inflación, de la pobreza, del desempleo, y unos y otros han estado en el gobierno y no han dado solución a estos temas. Entonces, puedo decir si hidrovía, y hidrovía, el gobierno provincial tiene que jugar un rol muchísimo más activo que el que tiene. Punto uno de la hidrovía. Punto dos. Hay una licitación que teóricamente está en marcha dentro de un año, que acá tiene que haber un estado realmente que regule los 18 puertos privados, que sepamos qué sale por nuestros puertos, porque todos sabemos que hay granos en negro que circulan y que se escapan a lo que debe ser un ingreso de divisa para el país. Y el tercer punto ambiental también de la hidrovía, porque no puede haber una hidrovía en que no tenga en cuenta el impacto ambiental que esto tiene hoy cuando las quemas en las islas, el humo, la bajante histórica del Paraná. Entonces, en el tema del biodiesel, es la muestra de lo que no debe pasar, de lo que no debe pasar, porque fuiste a discutir una ley en donde te bajaron 5 puntos el corte en las naftas con el biodiesel y te quitaron empleos en Santa Fe, centenares de empleos en Santa Fe. Y calidad ambiental. Y calidad ambiental. Y calidad ambiental. Entonces, y a instancia de Vaca Muerta, a instancia del lobby petrolero, que todo eso va en Neuquén. Entonces, creo que si no tenemos una firmeza en el Congreso de legisladores que realmente más allá del color político, que se planten con estos temas con mucha fuerza, buscando alianza, porque a mí siempre me preguntan, ¿y cómo hiciste para sacar esas leyes? ¿Cómo hiciste para que te voten la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años? ¿Para que te voten la ley migratoria? Una ley ejemplo en el mundo hoy. ¿Cómo hiciste para que te voten el 82% móvil en un Senado donde el gobierno tenía esa hegemonía? Bueno, esa capacidad de diálogo hay que tener, de transversal, de entema, que el sentido común dice, pero ¿cómo no se ponen de acuerdo con estos temas si es lo que la gente está pidiendo? Entonces, creo que ese es el camino de poder decirle a la ciudadanía, es posible votar en positivo, por eso desde el Frente Amplio Progresista nos planteamos como una alternativa, no solamente para la provincia de Santa Fe, sino también para el país. Te consulta Héctor Galeano, desde Paraná. ¿Cómo te va, Rubén? Muy buenas tardes. ¿Qué hace Héctor? Yo pregunté cuando llegué, digo, falta uno acá. Sí, falta uno, pero ya va a volver ese que falta. Bueno, anotamos, estamos todos tomando notas. Pongale fecha. Sí, octubre. Rubén, para ser totalmente directo, una pregunta que tal vez no tiene que ver con lo que venís conversando ahí con los muchachos. ¿Tu regreso al FAP, al Frente Progresista, significa haber zanjado aquella diferencia que tuviste con el socialismo y que, bueno, lamentablemente te alejó, por lo menos en materia provincial, tuviste que quedar un bloque aparte, un partido aparte, que te había alejado en ese momento de la gestión? ¿Cómo se debe interpretar este regreso tuyo a formar parte de una de las listas dentro del FAP? Sí, es muy simple y muy práctico, Héctor. A mí me convocó seis días antes que se fuera a internar Miguel Lifchi, era la segunda reunión que teníamos, y donde Miguel me planteó la necesidad de ser un frente más amplio y quería que Igualdad, junto con Agustina, formáramos parte de la nueva propuesta electoral del Frente. Y después vino Pablo Hapkin, intendente de la ciudad de Rosario, y concretamente me hizo la misma propuesta, o sea, de ampliar el Frente Progresista, hacerlo más amplio, y Pablo me ofreció la candidatura a senador nacional. Y en una lista, en la propuesta de Pablo, donde exprese a todo el Frente Amplio Progresista, porque esta lista, que nosotros integramos con Agustina desde Igualdad, también están los radicales que nos fueron a cambiemos, como Palo Oliver, como María Eugenia Smug. Después de Palo, como segunda candidata, está Karina Gerlelo, que fue viceministra de Educación del gobierno de Miguel Lifchi, y que es del sector base del Partido Socialista. Está también el Partido Demócrata Progresista, en el tercer lugar. Está el Partido Pares, el Partido Gen, el Partido Sí, el Partido, creo, del Intendente. Hay dirigentes sociales, dirigentes independientes. Entonces, sentimos, lo pusimos a consideración en nuestro espacio, y realmente vimos que era el mismo planteo que nosotros estábamos haciendo. Que a la grieta había que ofrecerle una alternativa por fuera de la grieta, lo más amplia posible, lo más representativa posible, para dar un voto, una posibilidad de voto positivo hacia grandes sectores de la provincia de Santa Fe. Y la segunda, hablábamos también antes con los compañeros, antes de que vos llegases al estudio, que hay mucho guión de consultoras porteñas, en general, en la campaña. Ojo que el kirchnerismo va por todo, ojo que se puede devolver al macrismo, ojo que el precipicio está cerca, todas situaciones muy fatalistas, que la verdad que en cualquiera de los dos lados que te pongas no le dieron, lamentablemente, soluciones a los grandes problemas del país. Vos, que tanto recién resaltabas, reivindicabas la venida del medio y la idea de salirse de la grieta, sentís que hay gente, que hay de parte de la dirigencia que va en ese sentido, porque todo hacía prever que con pandemia, con la idea de salir de la pandemia, todos íbamos a salir un poco mejores, un poco más con la cabeza abierta, y la verdad que esta campaña nos demuestra que el 80% es mucho veneno y poca propuesta. ¿Vos ven en parte de la dirigencia esta idea de, bueno, de decir, mire que la situación y el momento no da para más, es muy delicada, si no nos ponemos a laburar concretamente en los problemas reales, nos chocamos, el tren va a chocar. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia de tantos años de militancia, de dirigente y de legislador? Que para un sector de la dirigencia es un gran negocio la grieta, guarda que si no me vota a mí se termina la república, guarda que si no me vota a mí el demonio se instala, no, eso es un gran negocio, para un sector de la dirigencia no es de ahora, hace varios años que es un gran negocio, y vimos que Cristina y después Macri, Macri y Cristina, parece que se van pasando la pelota y los unos y los otros no han solucionado los problemas. La nuestra no es la avenida del medio, es la avenida de la gente, porque lo que yo recojo cuando recorremos la provincia de Santa Fe, no es, uh, guarda que va a pasar tal cosa, quiero empleo, quiero laburo digno, quiero seguridad, la gente plantea eso, quiero una jubilación digna, esos son los temas concretos, sobre eso hay que discutir y asumir compromisos en una campaña electoral, esto es lo que nosotros estamos planteando, y lo que hemos estado en Reconquista, San Justo, Vera, hemos estado en Tostado, Ceres, San Cristóbal, hemos estado en Firmá, Venado, Tuerto, por supuesto Santa Fe y todo lo que representa las localidades alrededor de Santa Fe, de Rosario, vamos a hacer el lunes todo el recorrido por General López, y en todos lados encontramos que la gente no nos plantea los problemas de la grieta que plantean desde los grandes medios de la capital federal, la gente es muy concreta, es muy práctica, nos dice, a ver, ¿cómo hacemos para que si yo invierto dentro de seis meses el gobierno no me cambie la regla de juego? El comerciante es lo mismo, es decir, ¿cómo hacemos para que pueda tomar un crédito donde la usura no me coma? Estos son los problemas concretos que nosotros tenemos que resolver, de una vez. Me parece que esa es como la situación que nosotros recogemos de la gente, no es una posición política nuestra. Los grandes aparatos existieron siempre, las gritas también, pero ¿qué diferencias encontrás, por lo menos en estos últimos años? Porque da la sensación que cada vez vale menos el mensaje político, que se apela cada vez más a los sensacionalismos, lamentablemente hasta vemos que se apela más al odio que a la propia credibilidad. Si, bueno, mi propuesta... A la construcción. O a la construcción de una propuesta. ¿Vos notás eso? ¿Notás que en los últimos años es realmente peor la situación? Totalmente, totalmente es así porque... Primero porque es la apelación de la impotencia, de descalificar al otro porque vos no tenés ni posibilidad de rendir, cuenta por lo actuado que le mejoraste la vida a 10, 15 o 100 personas. Primero eso. En segundo lugar, la verdadera grieta sí se expresa entre la dirigencia política y el vecino, la vecina y la sociedad. Ahí está la grieta. Porque solamente quien viva en un frasco, el dirigente político que esté en un frasco, pueda no ver, o porque no recorre las calles, el desprestigio que tiene la política ante la gente. Se ha perdido... Estamos en una crisis de legitimidad, en una crisis de representatividad, que se ha transformado en una profunda crisis política. Esta es la realidad. ¿Y esto por qué pasa? Y pero pasa por cosas muy concretas. Si vos tomás el gobierno de Raúl Alfonsín a los inicios de la democracia, teníamos 5% de pobreza. Hoy tenemos 50. Es decir que en 37 años de democracia, la política o no pudo, o no supo o no quiso resolver los problemas centrales que le ocupan a la sociedad. Y ahí es donde reside la crisis de credibilidad, de legitimidad. Es decir, ¿para qué están? ¿Para qué están? Ahora, el escenario post-pandemia que por lo menos se prevé escuchando especialistas de salud, escuchando dirigentes políticos, militantes políticos, no es halagüeño, no es un escenario que sea cómodo, todo lo contrario. Quizás tengamos un buen tiempo de incomodidad. En este sentido, hay que trabajar fuertemente, desde la política, desde la dirigencia. Sí, porque el perjuicio es dramático que se realizó a nivel de la economía. Lo que se pueda plantar como recuperación económica es muchísimo. Claro, los comerciantes que bajaron las persianas y que no las subieron más, los pequeños industriales, la educación, los chicos y las chicas, que no se pudieron conectar en este año y medio, perdieron un proceso pedagógico que eso es irrecuperable. Ya es irrecuperable. Entonces, el camino post-pandemia es un camino que si no lo hacemos, por eso estamos planteando como puntos de base de consenso, va a ser muy difícil la situación hacia adelante. Y guarda que estamos viendo una lucecita al final del túnel, con la segunda dosis, con la combinación de las distintas vacunas, pero la variante Delta vemos en el mundo que está avanzando y que por lo tanto todavía nadie puede decir que se salió de la pandemia. Entonces, me parece que esto es fundamental. Fijate vos, yo doy... Fijate el ejemplo. El presidente Alberto Fernández al inicio de la cuarentena convocó a los especialistas, a los inmunólogos, a todos los especialistas en el tema. Los días miércoles, los jueves, convocaba a los gobernadores. El viernes anunciaban las medidas y a pesar de ser medidas de una gran dureza, tuvo un consenso del 80% de la población. Al principio de la pandemia. Al principio. Cuando después vino la pelea entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se metió el tema pandemia en la grieta, estalló por el aire todo. Entonces, que la vacuna Pfizer, que la rusa, que no la rusa. Entonces, a mí me parece que si no ponemos estos temas arriba de la mesa con seriedad, con responsabilidad y con política de Estado, va a ser muy difícil. La situación es muy dramática, muy grave para millones de... Hablábamos antes de los jubilados. Cuatro millones y medio en la pobreza. Y ya hoy, este año, ya saben que pierden 15 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que van a poder comprar menos alimento. Quiere decir que cuando van al supermercado, las cosas le aumentan... Suben por el ascensor y los precios y lo que cobran de jubilado va por la escalera. Estos son los temas que tenemos que discutir en serio. ¿Cómo estás viendo la gestión de Perotti? Lenta, pobre. Nosotros le dimos de la legislatura 27.000 millones de pesos de posibilidad de endeudamiento de la ley de emergencia económica y le dimos 15.000 millones de la ley COVID. Y para que tire toda la carne arriba del asador. Era el momento donde el Estado debe jugar un rol fundamental. Un momento donde se caía en la actividad privada, se caía en los comercios, se caía en la industria, un momento donde la educación se caía. Ahí es donde el Estado... Y yo creo que fue muy débil la respuesta que vimos, porque, por ejemplo, todo eso que podía haber usado, no lo usó. En la medida que desde nuestro punto de vista lo debía haber hecho. Me pareció que el abordaje de la pandemia en Santa Fe se hizo articulado con los municipios. A mí me pareció bueno la foto del gobernador con el intendente Emilio Jatón, con los centros de salud. Digo, me pareció una respuesta seria en ese sentido, en esos momentos, desde ese punto de vista de la pandemia. Bueno, va más lenta la vacunación del proceso que nos gustaría. Pero en el otro aspecto de la respuesta del Estado, de lo económico, de lo social, siempre le reclamamos mucho más. Le pedimos con Agustina en la legislatura un bono de 15.000 pesos para los trabajadores de la salud. Tenemos que aplaudir a los trabajadores de la salud todos los días, que son los que estuvieron al frente de batalla contra la pandemia, arriesgando su vida, muchos muriendo. Le pedíamos, tenía que hacer paro en el medio de la pandemia para que le recompusieran su salario. Cosa de esa naturaleza que me parece que no tendría que haber pasado. La última, Héctor. 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 Estás muteado, Héctor. Falta de práctica, Héctor. No, de práctica no. No sé qué será. A ver, Héctor. No, no. No estamos escuchando. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Que a propósito de lo que decía Rubén de la estrategia COVID, ayer estuve en oportunidad de entrevistar a Andrés Ugualdi, ex ministra, precandidata también por la otra lista que, por la otra lista del FAP. Y por primera vez que ella tuvo un rol muy importante, como casi docente, ¿no? Y asesorando a la gestión respecto al COVID. Y ayer, por primera vez, escuché una crítica muy fuerte. Dijo, hay que empezar a descentralizar el plan vacunacional porque no se puede seguir trabajando con la planilla Excel y con los turnos vía padrón que se cargan por Internet. Hay que salir a vacunar como hace Provincia de Buenos Aires, puerta por puerta, a los barrios, evitando que llegue la variante Delta. Nos lo tiro como una cuestión interesante porque es la primera crítica grande que hace una especialista sanitarista en un tema tan presente como el que él decía. Una pregunta concreta es porque Pablo Oliver, su compañero en este espacio, lo planteó hace poco en la provincia. ¿Hay que ponerle fecha tope a los ministros de la Corte y hay que, fecha tope para jubilarse, me refiero, y hay que ampliar la Corte según tu mirada, Rubén, provincial, provincial? Sí, primero un párrafo de Andrea. Andrea Ueldi es un lujo para la provincia y ha demostrado como ministra su eficiencia y toda su sensibilidad y por lo tanto comparto plenamente lo que ella está diciendo porque hay toda una cantidad primero de vacunas en stock y segundo de cantidad de gente que no se anota y sobre todo se da eso en los barrios populares con lo cual me parece muy bien lo que está diciendo. Solo en las monarquías se puede estar hasta la muerte. Solo en monarca estaba hasta la muerte. O sea que es absolutamente correcto el planteo que está haciendo el palo el diputado Pablo Bolivar en cuanto a poner un límite que además ya está en la Constitución Nacional para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 75 años. Yo creo que ya eso no se puede debatir más. a los 75 años listo a la casa que todavía pueda que dé conferencia que recorra el país contando su práctica su experiencia por eso este y el tema de la ampliación de la Corte siempre es un tema interesante porque se ha planteado también muchas veces vos viste que a mí me tocó como Senador Nacional muchas veces abordar leyes la Corte primero se amplió nueve fue Menem para todos los jueces de la servilleta para tener una mayoría una obediencia debida de la Corte para sacar todos los temas que necesitaba con la reforma del Estado y después se llevó a achicar hasta cinco ahora hay toda una teoría moderna del trabajo de los jueces de la Corte por salas o sea que sean muchos más y por lo tanto cada uno pueda tener una especialización y entonces es una Corte que tendría muchísima más dinámica porque si no hay miles de casos que llegan a la Corte que los jueces de la Corte no lo pueden tratar por lo tanto también en ese aspecto coincido con ese proyecto de hecho lo he firmado soy confirmante del proyecto de Palo y me parece que es una buena propuesta como reforma temas de reforma del Estado que tenemos pendientes en la provincia de Santa Fe junto a tantos otros no tenemos ley de defensa de la competencia no tenemos de defensa del usuario no tenemos acceso a la información no tenemos ley de educación sexual integral no tenemos ley de educación somos la única provincia del país que no tenemos ley de educación y no tenemos reforma de la constitución provincial la única provincia que del año 62 todavía no reformó la constitución provincial por lo tanto estos temas estructurales institucionales de reforma creo que son absolutamente necesarios Rubén muchas gracias por venir no gracias por la invitación no gracias por ver el video no gracias por ver el video Gracias.